Bueno, los clavados normales los empecé cuando tenía más o menos ocho años. Mi madre me trajo aquí para aprender a nadar en las piscinas y pues yo apenas vi los clavados, algo como que me fascinó, me llamó mucho la atención y decidí que eso era lo que realmente quería. Los clavados de altura son de casi tres veces la altura de los clavados normales. Básicamente lo que hacemos es mostrar nuestro deporte, tratar de mostrarnos en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, mostrar qué es lo que hacemos, dónde viajamos, qué paisajes conocemos, qué tanto aprendemos, las otras culturas. Yo creo que hay mucha gente que le interesa eso y nos sigue y se enorgullece de nuestros logros también como deportistas colombianos. Para clavados de altura es un deporte de apreciación, es un deporte de precisión, de arte y yo creo que la tecnología la podemos usar básicamente para poder vernos en cámara lenta, para poder detallar errores que el ojo humano de pronto no los puede detallar. El deporte se ha vuelto muy, muy competitivo y así como se ganan por fracciones de segundo, por fracciones de centímetros, de milímetros, yo creo que así tienen que ser los entrenamientos y tienen que ser medidos digitalmente por una máquina que genere la precisión exacta para poder obtener esos centimétricos o esos décimas que faltan para ser los mejores del mundo. Bueno, yo trato de, en lo máximo, pues en lo posible, siempre de utilizar la tecnología en los entrenamientos, conmigo mismo, en mis entrenos, para corregir la técnica, no toca estar con papeles ni nada de eso, sino que simplemente todo lo voy a tener en el mismo aparato, en el mismo dispositivo, entonces es una herramienta muy vital para nosotros como equipo. ¡Gracias!